Rubio hace unas declaraciones, tú sabes que Carlos Rubio siempre ha estado denunciando y cogió muy personal el tema de César Abusador, César Peralta, y él dice que Santiago Matías está involucrado en el tema del narcotráfico y esas cosas, incluso habló de un tal Topo Point, entre otras figuras influencers y también del género urbano. Que eso yo quiero tocar. Yo creo que a Maylin le decía el tema de César Abusador. Mucha gente está desinformando, otros que son contrarios a César se están aprovechando y otros que están a favor de César, que de una forma u otra reciben algún tipo de beneficio, están también difamando a otros. O sea, hay un conglomerado de opiniones en las redes sociales que usted, atención televidente, que nos está viendo, tiene que tener mucha cuenta qué escucha y qué no escucha. Entonces se ha armado un dimi-direte con este abogado que a lo que se nota está fuera del país y se fue por miedo. Amplio. Carlos Rubio es un abogado, incluso con maestría y todo, que ha estado fuertemente criticando muchas denuncias, pero este tema de César Abusador, él lo ha cogido, entiendo yo, personal, no sé. Pero él colgó eso en sus redes sociales. Ahí menciona sobre Santiago Matías, que uno de los influencers, incluso vimos cómo Danilo Medina lo manda a buscar, algo atípico, un presidente, incluso en Danilo Medina, que no se ha dado mucho a tazos fotografiados con figura del medio. Aparte de eso, habla de Topo Point, que de pasar a cobrar mil, dos mil pesos, cinco mil pesos, no sé el precio que él dijo, en sus redes sociales, ahora ya muestra un caudal de dinero con estudios de televisión y todo eso. También el doctor Nastra, que está caliente. Es a propósito. El doctor Nastra, por ejemplo, el doctor Nastra, quien estuvo, él y María Chibuda, supuestamente... Es a propósito. Definitivamente que a propósito. Cúzame, Roberto. Es a propósito que lo estén haciendo. Que estuvo... No, olvídate, Yellán. Seguimos. Que estuvimos viéndolo, compartiendo con María Chibuda y unas cuantas personas en lugares donde supuestamente estaba César Abusador. Entonces, hace acusaciones con nombre y apellido, tanto al doctor Nastra, a Topo Point y a Santiago Matías. O sea, que este caso de César Abusador está complejo. Ahora bien, están queriendo involucrar y echar a todos en un mismo bolsillo con el tema de género urbano. Yo conozco de artistas de género urbano que han guayado la yuca y que se han dado un espacio a nivel de su talento y su música sin necesidad de un padrino que esté lavando dinero a través de él. Sí, pero Roberto, lo que nosotros entendemos es con todo esto y saludar a la gente que nos está viendo. Es que lo que da pena es que este abogado que tiene, según él, tanta información no haya sido investigado también y que esas informaciones que él supuestamente tiene y que incluso que habló de toda esta red antes de que se dieran los apresamientos y los allanamientos, que el Ministerio Público de la República Dominicana, la Procuraduría, no haya hecho un trabajo conjuntamente con él para ver cuáles son las pruebas que él tiene conforme a todo lo que él va diciendo. Sí, no, estoy de acuerdo contigo porque debió ir investigando. Y lo peor de todo es que él tuviera que irse del país a esconderse porque luego de que él hiciera la denuncia fuera amenazado de muerte, supuestamente por César el abusador. No, incluso él dice que César lo llamaba. Que la República Dominicana no tenga un sistema que pueda proteger a esa persona que según él maneja tanta información. Yo lo que creo que esto es un show mediático que hasta que no se presenten todas las pruebas y se hagan la investigación como deben ser, todo lo que se diga prácticamente no tiene ningún tipo de validez porque independientemente de lo que Carlos Rubio diga o no diga, hasta que él no presente las pruebas de cada una de las cosas que él dice, eso no tiene ningún tipo de validez. Es una simple denuncia. Ahora, le corresponde al Ministerio Público, al Procurador General de la República, darle causa a esa investigación y conseguir las informaciones que puedan dar al traste con una posible condena de los implicados. Mira, es lamentable que en nuestro país las cosas son tan fáciles y se pueden tan difíciles. Yo siempre he criticado lo siguiente, no solamente con el tema del narcotráfico, sino el tema de la corrupción política. Ahí estás tú, yo te conozco, Yerlán, del aguacate, ese muchacho dominicano de un campo de San Francisco de Macorís. Sí, del aguacate. ¿Cómo que Yerlán de un día a otro se mete a político, alcalde, qué sé yo qué, regidor, lo que sea, y Yerlán me va a exhibir una fortuna y va a comprar una villa en Cascana, va a tener trellipete y todo eso. O sea, eso es fruto y motivo para investigar a Yerlán. Y lo mismo sucede en los departamentos catrense, la policía, el ejército. O sea, como un coronel que tú sabes de dónde viene, qué tiene y todo eso, no se ha sacado una lotería, no se ha sacado una herencia. Pero ¿cuánto gana un coronel? ¿Eh? O sea, ¿cuánto gana un coronel mensual? No sé, entre 60, 70, pon tú que ganas 200 mil pesos. Bueno, pues gana 100 mil pesos mensuales. Y eso tú tienes que sumarlo al año, de más o menos qué puede ese coronel tener al año. Pero él dice de manera inmediata. Por eso. O sea, exhibir una fortuna de manera inmediata. No, no, después que llegue al cargo. Por eso, de manera inmediata, tras... Es lo mismo en el ambiente artístico. Por ejemplo, la gente conoce a Roberto Neris. Yo tengo 20 años en los medios de comunicación. 20 años. Y a nivel privado... Sí, pero el tiempo, por ejemplo, no significa que... ¿Verdad? Sí, pero espérate, espérate. Lo que se estudia es tus niveles de ingresos conforme a los años que tú tienes. No, 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 no. Por ejemplo, eso... No, pero espérate, Roberto. Porque si en 20 años tú has ganado 5 millones de pesos, tú no puedes recibir, por ejemplo, una fortuna de 20 o de 100. Pero espérate. Yo te digo... Es conforme a lo que tú ganas. Espérate, en relación profesional, que tú en 20 años, que tú digas, bueno, tengo mi apartamento, tengo esto, pero yo no puedo tener... ¿Pero cuánto cuesta un apartamento? Tú no puedes tener un apartamento, por ejemplo, de 10 millones de pesos si en 20 años tú has podido ganarte 5 millones de pesos. No, no, pero... Por ejemplo... Ahí es que voy. Por ejemplo, si tú tienes un apartamento de 10 millones, ¿ok? Tengo un apartamento de 10 millones, de un depósito de 2 millones, y estoy pagando... Exactamente, y debo 10 millones de pesos. Pero ahí es que voy. Es fácil el Ministerio Público, la Procuraduría... Detectar, por ejemplo, los bancos ahora con la ley de lavado. Es fácil tú detectar los movimientos que hace cualquier persona, incluso ahora con las redes sociales. Ahí vemos personas... Por ejemplo, ahí está Cristian Casablanca. Cristian Casablanca. Exhibe ahí fortunas. Carros y... Fortunas. Entonces, hay que investigar, primero, si está pagando impuestos por esa fortuna. Segundo, ¿de dónde proviene su fortuna? Porque las autoridades tienen todo el derecho. Claro. Todo el derecho de investigar. Los bancos tienen todo el derecho de investigar. Claro, claro. El movimiento que tú haces, cómo tú mueves ese dinero. Pero si es efectivo, hay que investigar. Porque todos esos millones tienen que pasar por un sistema bancario. Digo yo. Lo que pasa es, Roberto, también, que a veces hay secretos que son a voces y que todo el mundo lo sabe. Pero hay tantos intereses. Porque, por ejemplo, en ese caso de César el Abusador, hay mucha gente de grandes mandos implicados. Entonces, si yo te afecto tu interés, yo voy a menear esto por otro lado para que no te investiguen. ¿Entiendes? Bueno, pero... Así funcionan las cosas en este país. Pero fíjate que las denuncias que se han hecho en este país, ¿verdad? Y que han tenido causa, si se quiere, han tenido que hacer a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Porque la gente no confía. Mira, que quiero aprovechar, Juane, a muchos... A muchos hate, Juane. Quiero aprovechar a muchos hate. Este programa, gracias a Dios, salió con el pie derecho. Se ha hecho viral. ¿Cómo los hate? ¿Qué es eso? Los hate. ¿Haters son esa gente que odian? No, no, no. ¿Tú estás con el... Escúchame, Juane. Son tus seguidores de silencio. Tú solamente tienes la edad. No, pero un momentito. O sea, tú tienes que venir aquí a este público. ¿Cuántos años tú tienes, Juane? A este público. Jeljan, escúchame. Ah, que tú estás en el bottom line. No, no. Pero no estás en el bottom line. Es un programa internacional. Pero, Jeljan, espérate. Que no todo el mundo lo maneja. Jeljan, si tú eres cuadrado... Espérate. Si tú eres cuadrado, es un programa que se hizo, se diseñó. Primero. Pero... Para estar conectado con las redes sociales. Pero, Jeljan, tú no lo vas a entender porque tú estás en el año 1. Es la contraparte de lo positivo. Jeljan, 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 es una gente que te odia. Ah, ok. Un odioso. Pero que el código... Pedro Fernández sabe lo que es un Jeljan. Eh, Pedro. Todo el mundo sabe lo que es un Jeljan. No, pero hay gente que no lo sabe. Explícaselo. Bueno, si tú estás en el siglo XIX, tú no lo vas a ver. Es que tú estás en el bottom line. ¿Cuál es el término Jeljan? Escúchame. Esto es un programa internacional que lo ven en Estados Unidos y la gente joven, un público profesional joven. Entonces, Jeljan, ellos saben. Entonces, los Jeljan, atención, nosotros aquí no estamos para ir a una fiscalía a poner una denuncia. Nosotros aquí no estamos para ir a... ¿Y por qué tú dices eso, Roberto? Yo digo porque hay gente que dice, no, que vaya a poner la denuncia. Por ejemplo, el pobre Jeljan, me lo acabaron. El pobre Jeljan, me lo acabaron. Ese comentario que hizo esa persona en JXX no soporta el más mínimo análisis. Porque yo ayer lo que hice fue que reté a la fiscal de medioambiente a que venga a este programa o a cualquiera que ella quiera y presente en este año, solamente en el 2019, pero no tiene que irse más lejos, la cantidad de sometimiento a la justicia que ella ha hecho en función de violación a la ley 64-00 y la cantidad de condenas que ella ha conseguido en este año y que la presente a este pueblo. Ya. Mira. Porque por algo el río Jaya está lleno de basura. Jeljan, quiero aprovechar, Jeljan, antes que te me altere, la Asociación Duarte del Mega Ahorro aproveche. A las funcionarias. Con mil pesos usted puede llevarse 200 o 100 mil pesos con el mega ahorro de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Así que aprobamos. Vamos a presentar una situación que se está dando en San Francisco de Macorís. Guau. Sí. ¿Tú te preocupas mucho por la gente de San Francisco de Macorís? Claro. ¿Recuerdas que este programa? Espérate. ¿Recuerdas que este programa a nivel nacional? Claro, por ese mi pueblo, en San Francisco de Macorís. La gente de Bonao, la gente de La Vega, la gente de Santiago se va a quejar. A nivel nacional. Pero en San Francisco de Macorís. ¿Qué pasa? En un sector que se llama, el sector Santa Ana, de ese pueblo, hay una situación con una cancha móvil. Resulta que el ayuntamiento, el alcalde de San Francisco de Macorís, si el muchacho tiene las imágenes, por favor, retiró una cancha móvil que estaba ubicada en una de las calles de ese sector. Y, bueno, los deportistas se están quejando, pero los moradores de la comunidad apoyan esta medida. ¿Qué yo creo en esta ocasión? Que el alcalde tiene toda la razón. Porque la cancha, que es una cancha móvil, está ubicada en la plena calle. Y cuando tú vas, yo que he pasado por ahí, entonces tú no puedes cruzar hasta que los muchachos no terminan una parte del juego. Y, sin embargo, en ese lugar, mira ahí cuando están retirando la cancha. Y, sin embargo, hay una cancha en ese sector. No estoy, ¿verdad?, diciendo que tenemos que estar en contra del deporte, pero si los muchachos tienen una cancha en ese sector, esa que es móvil, que está obstaculizando el tránsito, no es la más correcta, no es la ubicación más correcta. Deberían buscar otro lugar para la colocación de esa cancha, porque las personas cuando van a cruzar por ahí, se les dificulta el tránsito, especialmente cuando van en vehículo. Así que nosotros, realmente, estamos de acuerdo con el alcalde, porque fue un pedido incluso de la propia comunidad, de la Junta de Vecinos, el retirar esa cancha, porque estaba obstaculizando el tránsito. Mira, Juan, quiero aprovechar ya estos últimos minutos del programa, el toque de mediodía, para hacer conexión con Leo López. Leo López es el restaurador público de David Ortiz, que recientemente, después de todo esto que ha sucedido con su atentado y todas sus operaciones, salió al aire, felicitando a Joel López, que es amigo de él, y fue el primer video que sale. Entonces, queremos ya, finalizando, pasar con nuestro hermano y amigo Leo López. Buenas tardes, Leo. ¿Cómo está? Sí. Vamos a ver si me dan audio aquí, por favor, señor director, ya en estos últimos minutos. ¿Tenemos la llamada? ¿Tenemos la llamada? Atención allá arriba, ¿tenemos la llamada? Por favor. Sí, pero digan sí o no. Pero por Dios, tenemos el tiempo encima. Sí. No está la llamada. Dice que no, está conectado el teléfono y todo. Está con el cable. Trazlo aquí el teléfono, ven, pásalo, ven, que tenemos el tiempo. Sí, sí, con esa llamada, ayer ya, y más, y le despedimos. Lo dejamos ahora con Pedro Fernández y su programa Meridiano Interactivo. Bye, bye.